Música Estoy cruzando para asegurar el teleférico hasta la torre. Bien, voy a recoger mi equipo. Espera, antes tengo que ocuparme de una base llena de insurgentes. Poca cosa. Ah, ya, bueno. Ahí no te puedo ayudar. Intenta que no te maten. Intenta que no te maten. Intenta que no te maten. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Intenta que no te maten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Zaedi, estaba dándole vueltas a algo. ¿Nadie intentó sobrevolar la anomalía? ¡Pues claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Capitana, he liberado el teleférico. Es tuyo. Outrainer, si la frecuencia funciona, si el tome nos lleva hasta la señal, si podemos contactar a los flores. No hace falta que diga que esto podría cambiarlo todo. Paso a paso, Doc. Primero asegurémonos de que llegas de una pieza. Sí, te lo agradecería. Espera, la señal es demasiado lejos. Con interferencias de la anomalía no hay coordenadas, pero tengo una dirección. ¡Maldita sea! No, 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 no. Escucho. ¿Oyes eso? Hay algo de señal. Eso es... Es una voz. Sea lo que sea, no lo hagamos esperar. Jakub, prepara el furgón. Nos vamos dirección al bosque. ¿Al bosque? ¿Cómo no? Conducir hacia territorio desconocido y respirar un hongo que licúa los órganos es algo que me apetece hoy un montón. Si me dieran una moneda cada vez que... ¿Qué tal si apagamos la radio un ratito? Atención a esa llama. ¡Suscríbete al canal! Conseguiste lo que necesitabas en la torre, ¿no? ¿Podemos irnos ya? Conseguiste lo que necesitaba en la torre, ¿no? Conseguiste lo que necesitaba en la torre, ¿no? No, vas a empeorarlo. Ah, qué va, yo puedo. Pues, tenemos problemas. Los insurgentes han tomado la cantera y la única carretera al este está minada. Solo pasaremos si hablamos con Corrigan, el gran mariscal de Ciudad Foso. Y no es famoso por su generosidad. Por suerte le he dicho a esa encantadora señorita que íbamos hacia el este... No le digas a nadie a dónde vamos. Sí, no lo habría hecho, pero resulta que es la socia de Corrigan. Nos lo presentará si le ayudamos a llevar un... paquete. ¿Y qué tipo de paquete? Pórtate bien o pondré fin a tu patética vida. No es el fin hasta que se acaba. Tú. ¿Quién eres tú? ¿Chana? ¿Me voy hasta el culo del mundo y ni así consigo percerte de vista? Vete a empinar el codo, capullo. ¿Por qué no me sorprende volver a verte esposada? Coño. Esa chica... ¿Es amiga tuya? Alguiente mi pasado. ¿Tiene motivos para odiarte tanto? Muchos.